¿What the fuck? ¿Por qué no vienes a decir eso ahorita, hermano? Después de 50 años que llegaron mi video Empezando porque no sé si este video se vaya a subir Pero... Es que lo que... No sé si lo que voy a hacer es muy pasado Pero necesito... O sea, marica Ok Resulta Que... Bueno, Pipe se fue para Colombia y Pipe antes de dañar Como vieron en el video anterior, sí este lo subo después de ese Pipe se fue para Colombia y Pipe pues se fue y nos dañó la licuadora O sea, se le partió Mandamos a pedir una por Amazon Esta Pero... No nos sirve, o sea... O sea, como que no es la medida de la licuadora ¿De acuerdo? Entonces... Se me ocurrió la brillante idea Marica Me voy a hacer el enojado O sea, me voy a emputar de una manera irracional Y le voy a partir esto en los pies alibardo O sea, no en los pies Pero como que voy a emputarme y la voy a partir En este momento está haciendo el almuerzo Y estamos muy bien O sea, estamos normal, bien Pero entonces a él le molesta como que yo diga groserías A veces se me salen muchas groserías Y soy muy grosero A veces Entonces como que a él le molesta eso Entonces como que solo le voy a tratar de sacar el mal genio Y así Y en el momento que yo lo vea adecuado La voy a partir así En los pies Ya como Coma mierda Déjeme molestar O algo así Entonces No sé si esto vaya a funcionar Pero Todo por ustedes No mentiras La verdad es que O sea, es una broma pesada Pero No sé Vamos a ver qué sucede amigos Y bienvenidos a un nuevo video Ven que mierda Que esta limpadora no haya funcionado Qué chimbada Qué porquería esto Te dije que me ayudaras La prueba Si me hubieses ayudado Hubiésemos comprado la que era ¿Por qué? Sí Ni siquiera has puesto el pollo Estoy grabando un video Parcia normal Ya va a estar O sea Espérate que Tengo una nueva No, no Mierda Miriste que a las 3 y media Va a tardar Estábamos almorzando No, no puedes O qué Pues normal Marita Espérate Ya lo puse Y como no nos No, no, no No sé No sé Porque no Otra cosa Ya me comí maní Pero pues tengo Hambre Bueno Deberías grabar Después de ya haber almorzado No cuando vamos a almorzar Porque nos ponemos a aguantar hambre En lo que tú fuera Lo que tú fuera Lo que tú fuera ¿What the fuck? Pero entonces Si el tiktok es de hacer comida Entonces ¿Qué, man? ¿Normal? Estoy grabando un video Mientras hago el almorzo O sea, si me demoro Pues lo siento, man Por una vez en la vida No te vas a meter Como ordene, capitán Y acuérdate Que estoy limpiarlo bien Después de almorzado O sea, ¿sabes qué? Que estoy limpiarlo bien Después de comer Porque si no Esa mierda siempre queda ahí Cuando Siempre me quedan sus ¿Y vas? Ya vamos a abrir Este tripo en el piso Tú lo tiraste Ni siquiera sé ¿Quién es ese tripo? O sea, no vas a perder Porque todavía Ya lo puse Está en el horno, jabón Pueblo al horno Man, calmado Cállate, man Vete a hacer mis cosas A grabar No, es que no puedo grabar Porque tengo hambre Man, por favor Débame hacer las cosas De aquí también quiero Sí No, es que Qué mal O sea, si tienes hambre Pues no sé Come algo Necesito picarlo más O sea, no se la puedo tirar Así de la nada Porque Si no va a pensar Que hay Que es un chiste Necesito como Emputarlo más Voy a esperar A ver Y Y pues Ya les hay Mónteme en el pan ¿Qué pasó? O sea, yo acabo de gastar la comida Bueno Si no se ayudara A grabar el tiktok ¿Qué tiktok? Dime si me ayudara Si no para cambiar la tona Al final Aquí te dije que Ven, pero encima De que te demoras Te tengo que ayudar, weón Que un hambre, marico Meni, ¿cómo vas a hacer jugo Si no hay licuadora? O sea, ¿qué vas a hacer De tomar a seco? Bueno, pues agua Meni, deberías ir por una Por un Sprite Sin azúcar Por lo menos Meni, ¿por qué no vas a hacer Yo estoy aquí haciendo el almuerzo? Meni, ¿por qué es tu responsabilidad El almuerzo, weón? Meni, ¿por qué es tu responsabilidad? ¿Qué es el almuerzo? Porque tú puedes Estar por la gasolina Tranquilamente Meni, cuando a mí me toque Hacer el almuerzo Y no haya de tomar Yo voy por algo de tomar Pero tú no más Por la pereza no vas, weón Man, ¿por qué eres así? Tú sabes que siempre, man Siempre te ayudo, man Meni, pero estoy buscando A mí me toco cocinar más veces De las que tú has cocinado Entonces, ¿por qué te estás fijando? Mientras estás ahí acostado en la cama Me, porque estoy cargando el celular Y necesito grabar algo Estás cargando el celular Y no voy a grabar algo, weón Sí Man Ahora te vas a hacer la víctima Me quedo callado Me quedo callado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el mejor Ajá Oigan, ustedes también son De los que chupan los manís Y ya después los dejan botados O sea, como que yo los chupo Les quito la sal y el limón O sea, sí me los como Pero solo a veces No, men Si eso a mi Se quema No es mi problema No hay que ir Tú te demoras como una hora en el baño ¿Quién sabe a qué horas va a estar ese almuerzo? El pobre lio va haciendo conmigo Mis ojos No sé qué hace ¿Qué no sé? O sea, yo creo que se lo va a tirar Me hacía lo un ratito Como a mi yata pa Ok I need idea Yo creo que voy a esperar Que esté el almuerzo Que me sirva Y le voy a decir como Men, esto está encima Y que me pusiste a esperar Esta p*** está horrible Y ya Y cuando se pute Ah, men, pues Como que cuando vaya a poner el plato Coma m*** Y le tiro la licuadora No sé No sé No sé Ok Ya veré qué hago Men, tengo hambre Quiero sentarme a comer Solo tienes que estar sentado O tienes que estar nada más Ajá Tú tienes que estar sentado Ajá Ya voy Miren, el pecho está como crudo ¿Está crudo? No, man Estás cocinalísimo O sea, si habrá que Unas partes como blanquitas O sea, pues Pues normal No, yo creo que era Para agarrar un tiktok con tío M*** Solamente tienes todo tío Para demonarte toda la tarde La ruta está muy M*** No le echaste ganas M*** 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 Le sé tantos ganas Como le chican agravando Este tiktok Lo hice tan meticulosamente Para que todo se diga bien Y que era super cool El pollo como que m*** 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 Me pudimos ser super rico, m*** Para demorarse 3 horas Como un malo ¿Me vas a llevar la cocina, m***? ¿Qué? Porque estás tan enojado que tienes ¿El mojado de qué? M*** Estás todo Es que Podrían jurar que Tiraste las puertas Cuando estaba en el baño m*** M*** ¿Te inventaste Esas unas bobadas, m***? Por eso te pregunté Pero Es que estás todo No sé Como todo loco, m*** 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 ¿Vas a la cocina? No Te toca a ti ¿Por qué me va a tocar a mí? O sea, encima quieres que de al lado de la cocina No, ¿por qué me tiran las cosas, weón? Porque se me hagan algo Mano, no eres la rabia, por favor, sacos Pero yo te quiero tanto decir, weón No, ¿por qué me estás diciendo así, weón? ¿Qué te está pasando, marita? ¿No? ¿Por qué me tiran las cosas, me tiran las cosas, me tiran las cosas ¿Por qué me tiran las cosas, me tiran las cosas, me tiran las cosas Oye, la verdad es que como me tiran, ¿no, man? O sea, man, ¿qué estás pasando? ¿Estás pasando, weón? ¿Estás todo por el cielo, man? No, mami O sea, hoy que venís que te estoy diciendo la verdad, weón, man Diciendo la verdad, ¿qué, weón? O sea, te preocupes, marica, mira, el peor de la licuadora también es tu peor, weón Si tú hubieses ayudado a buscar la puta de los... La puta, la puta, la puta cosa esta, weón La hubiésemos comprado Y, man, fuimos a buscarla y no la encontramos Tú esperas a que yo siempre termine haciendo las cosas, man Porque yo siempre termine haciendo las cosas No tiene sentido lo que estás diciendo, what the fuck ¿Por qué no quieres decir eso ahorita, man? Después de si me atina, ya no sé, ya no me viene a... ¿Qué? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.